Hola amigos, soy Jordi Cruz. Hoy me he traído a mi vecina Puri, que me hace los tuppers y que no se cree para nada que yo pueda cocinar por mí mismo. ¿A qué sé, Puri? Hoy vamos a comer una rica lasaña barbacoa preparada en cinco... En cinco minutos. ¡Qué rica lasaña barbacoa! Y la hay vegetal de atún, cuatro quesos integral. Vamos, que no te vas a aburrir de lasaña, Puri.